Yo le abro y usted se mete, ¿eh? Porque de verdad ahí adentro está el diablo. Eso decían las personas de ahí, ¿sí? Literal, si te esperaban todos a la cornisa de la puerta, güey. Nadie se metía contigo. Y si te fijas, bueno, aquí se ve la luz, los focos que eran de las otras casas. Y en contraluz se ve esta como silueta. Siento que me hace así. Que nos... Que las fuimos haciendo en secuencia conforme todas las veces quedó. A ver, espera. De este caso de la fundición, porque he compartido algunas fotos donde salió. Obviamente en todo este tiempo hay fotos. Muchas fotos. Galerías de fotos, ¿no? Que las fuimos haciendo en secuencia conforme todas las veces quedó. A ver, espera. Güey, no sé si estoy sugestionado, güey. Escuché un ruido, güey. No te rías de mí, cachorro. Venga. Bueno, te escucho. Focus, focus. No pasa nada. No pasa nada. Bueno. Continúo, güey. Y se tomaba todas estas fotos mientras elaboraba la investigación. O sea, se levantaba imágenes. Pues, me disculpo por la calidad de las imágenes. Obvio, les estoy hablando de esto hace, pues, literalmente 20 años. Más de 20 años esto. Entonces, pues, las fotos no tienen una excelentísima calidad. Pero pueden darse cuenta un poquito de cómo era. Esto, por ejemplo, te lo voy a poner acá. Esto era el ventanal. Era parte de los ventanales que se veían hacia afuera donde esta cosa pasaba. O sea, si te fijas, tanto el anterior como este, pues, tenía cosas. Aquí es donde pasó la sombra esta. Entonces, no había el original y esta es la foto aclarada. No había manera de que esto, pues, pasara por aquí. ¿Ok? O sea, hay unas escaleras. Entonces, no hay manera de que, a menos de que flotara, pasara las escaleras. Y ya a esta altura se desvanecía. Esta es la fundición por dentro. Ahí están las oficinas. Esto estoy ahí con Raúl. Hace unos bastantes años atrás, cuando todavía fumaba, por eso se ve mi mano con el cigarro. Ahí está, sale que sí fumaba. Y estoy platicando con la... Íbamos tres personas, como siempre he dicho, con la otra persona, en donde... ¿Por qué han de decir este que platicaba con el fantasma o qué? No, platicaba con la otra persona que estaba ahí, este... ¿Cómo se llama? Y pusimos una cámara mientras estábamos explicando tanto a cámara con la otra persona, que es lo que estábamos nosotros registrando. Si te fijas, ahí reúl trae un multímetro, estamos viendo si hay fluctuaciones en campos electromagnéticos. Esta es la parte de abajo que se ve muy mal, muy mal. Ahí es donde estaban los hornos de la fundición. Apenas se ven. O sea, si te fijas, se ven como botes ahí arrombados. Era muy difícil de ver. Imagínate, esto trae flash. Y era complicado ver de noche porque, como ya viste, no había iluminación. O sea, no habían focos que pudieras prender ahí. Era simplemente, pues así, la galera. Donde había era aquí, que era la única parte que se prendía. Por eso, ahí, por ejemplo, tenemos más lucecita. Y estoy sentado, platicando, tranquilo, normal, llevando la bitácora y viendo si sucede algo más. O sea, estamos viendo... ¿Hay un gato allá atrás? Sí, es un gato que está justo en la cornisa. O sea, ahí se ve. Es un gatito. O sea, yo, en mi experiencia, los gatos conviven muy bien con este tipo de entidades. Así es que no creas que tu gato te va a avisar, ¿eh? Hay orbs raros, si te fijas. Por ejemplo, este orb que se encuentra aquí afuerita de la ventana. Está extraño porque justamente, pues, no da con ninguna otra emisión de luz. Está ahí afuerita. Lo iluminamos y ahí está. Y este... Y al bajar, siempre te encontrabas muchos orbs. Estos son los baños. Este es el baño por fuera, en donde estábamos investigando para ver si había algo. Acuérdense que me metí un momento y es donde sale la silueta. Este... Esto es la fundición. La parte de abajo está cundida de orbs que también pueden ser manchas de polvo. Yo no estoy diciendo que son almas en pena ni nada, ¿no? Pero es un poquito para que se den cuenta de que así era la fundición. Entonces era muy difícil ver al fondo, pero veías perfectamente cómo esa silueta pasaba entre los hornos y se pegaba al techo de esta fundición. Ahí estoy viendo justamente ese cuarto en donde salía la silueta esa que ustedes vieron y pues no hay nada. Esa es la foto original. Tu cara, cachorro, es... Es muy bueno. Este... Estos son partes de los hornos. Esto es donde está el plafón. Aquí me van a entender un poquito más cuando les digo que se salió por el techo. O sea, ve a qué altura está el techo. O sea, era muy alto el techo. Entonces, si te fijas, está agujerado. Tiene agujeros. Esta cosa que iba por arriba de nosotros como caminando o como reptando muy raro. Imagínate que ahora sí en esta comparativa era como de este tamaño. O sea, era un... bastante grande y de repente cuando se fue se hizo así como humo y se fue por una de estas... Estos hoyos, así. Se salió. Estos son los baños. Esto es baño contra baño. Ok. Ah, ya. Eso se tarda en cargar. De ahí dentro es donde se escuchaban los alaridos que te digo de... como de algo que daba alaridos así de... así. Estos son donde veías los piecitos correr que te aventaban piedras y cosas así. Las lingoteras. Aquí están los hornos. Entre estos hornos es donde te digo que salía la silueta y es la que se pegó al techo. Ahí está el gatito, miren, ¿te fijas? Acá está el gatito. Ajá. Iba con nosotros. Era una gatita que era de mi papá. Ese siempre lo seguía, güey. Sí, iba con nosotros. Esa es la fundición. Te fijas, hay un hoyo, hay hoyos. Por ahí se salía la cosa esta. Es la rebaba. Esa es la fundición. ¿Qué hubo? Juan Manuel Torreblanca hace 20 años. Este crucifijo que traigo acá, te lo he dicho, este de aquí, acabó doblado, güey. Esto de aquí se hizo así. Ese día. Ajá, el día que se puso así todo loco, intenso y que nos salieron con, o sea, niños y, en fin, así todo, así feo. No, no la escucho. Ahí puedes ver mi grabadora, para que veas que no es Choro, pero es la que nos llevamos. Mira. Ella. ¿Ya viste? Sí. Chan, chan, chan. No, 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 no. Es esta. Ya no volvió a jalar, güey. Esta es la que llevaba justamente, es esta que trae Raúl. Y a partir de ese momento en la fundición, ¿no? Pilas cambiadas, todo el rollo, la han revisado y no, o sea, ya valió muy buena grabadora. Es la que sale. La que grabó la mayoría de las psicofonías es esa grabadora. Guárdala, Juan. Yo que la guardes, ¿no? Guárdala por ahí en algún lugar. Muy bien guardada, por favor. Bueno, ahí traemos el multímetro y entonces mediamos los campos electromagnéticos, íbamos con radios que nos dividíamos y vas, si te dividías en células, pues vas con radios, ¿no? Todo ese rollo de que hacen ahora los exploradores, este, de que, ay, yo me voy para allá y tú para acá. ¿Y cómo te comunicas? ¿Y cómo sabes incluso, por ejemplo, que tú te vas para allá? Y en una de esas de lejos, en mi psicosis, te veo de lejos y creo que eres una entidad, güey. Claro. Que no sabes dónde estás en posición y entonces era por eso llevar radios. Si te dividías en dónde. ¿A este lugar cuánta gente fue? Este lugar, afuera del lugar, se quedó como, pues unas cinco o seis personas esperando que saliéramos. Nos abrieron, pero nadie entraba. Es más de broma. Le aventaban dos pasos adentro y se salían. Es que decían, no, no, joven, ahí está el diablo. De verdad está el diablo. No. No se meta, usted no se meta ahí. Se van a meter. Bueno, yo le abro y usted se mete, porque de verdad ahí adentro está el diablo. Eso dicen las personas de ahí, ¿sí? En serio se va a meter, sí, y no fue una sola vez que fuimos. Haces una ida de reconocimiento, vas a reconocer el lugar, vas de día, que la gente nomás voy de noche a explorar. No, güey, pues ve de, día a ver cómo están las cosas, cómo está la edificación, justo para hacer un mapa, para ver si te tienes que salir, en fin, muchas cosas. El lugar ya había, ya habíamos tenido, este, un primer encuentro de día, ya habíamos ido a, a investigarlo, este, varias veces de día, y esta era como la tercera, cuarta vez que habíamos ido de noche. Y en esta cuarta vez, ahí sí ya, sentías que te estaban viendo, güey. O sea, tenías, tenías esta sensación de que algo, de eso que estás caminando y hasta veías cómo se escondía detrás de ti. Si una de esas sale en este video, se oyen golpes, o sea, lo voy a poner, soy el papa, y se oyen animales, se oyen un caballo ahí que no habían caballos, güey. No hay caballos. Y entonces eso, lo que están narrando ahí es que escuchábamos pasos atrás de nosotros y alcanzábamos a ver que había algo, pero no lo veíamos bien. Y la cámara lo registró, grabando el lugar en un plano, se ve aquí como una silueta rara, o sea, porque no es una silueta tal cual que camina, sino como que se postra enfrente. Ojo, antes de que me digan eso es inteligencia artificial, bendito Dios que lo grabamos hace tanto tiempo, fíjate que eso me ha resultado bastante bien para lo que investigamos, porque si ahorita al día de hoy puedes salir con un video muy espectacular y efectivamente te pueden decir no, eso es falso, es falsificable, esto es un video que estoy hablando del 2004 tomado con una cámara mini DB en un casetito, por eso está en ese encuadre 4-3, es un caset chiquitito, es un encuadre del, ahora sí que del de antes. Y si te fijas, bueno, aquí se ve la luz, los focos que eran de las otras casas y en contraluz se ve esta como silueta, se ve como se cruza, se ve, alcanza a ver esta parte de aquí abajo incluso no este, se asoma de manera rara, hace como si era esto, no como que caminara, se asoma. Había murciélagos, y aquí, pues este es mi brazo, ¿verdad? No se alcanza tampoco cuando la gente me dice te rasguñaron, como, no, o sea, espérate, no me arrancaron el brazo, no salió sangre, no tuve unas heridas abiertas, no, pero lo que sí es, se hace la marca, aquí lo, se ve, hace poquito, en donde se ve esta línea, las líneas, donde me, pues me pescó esta cosa, por eso se ven estas líneas transversales, no son mis pelitos, sino son líneas, de hecho, por eso lo pongo de corrido, para que vean que mi brazo, o sea, se mueve, están mis pelos, que es lo que se mueve, y las líneas ahí se quedan. ¿Y qué sentiste ahí, güey? O sea, ¿cómo sentiste? Como si te agarraran, como si, ¿qué pasó ahí? O sea, como si te jalaran. Ya nos íbamos, vimos esta cosa, que empezaba así como a rondar, güey, alrededor de nosotros, que lo pescaba, o sea, cuando yo te tomaba a ti, como a Raúl, y de repente le decía, es que hay alguien atrás de ti, y se veían este tipo de cosas, hasta que mi hermano, lo notó cuando nosotros le llevamos el material, dijo, mira güey, que era de mi cámara, yo estaba tomando hacia el horizonte, yo tenía aquí a Raúl, estaba haciendo sus audios, de este lado estaba Eric, yo tenía como concentrada la cámara, para ver si veía yo algo, y en la contraluz de uno de los focos de los vecinos, se ve esta silueta, yo ahí no la vi, entonces ya así como que, ya tenía yo cara de Robin de espantado, güey, vámonos, evidentemente, bajamos estas escaleras, yo si te fijas, traigo una lámpara azul, se ve al inicio del video, que traigo una como lamparita azul, que era la lamparita que usaba, voy alumbrando, la pila se acaba, eso es lo que empiezan a suceder, en este tipo de cosas, empiezan las cosas eléctricas a fallar, entonces lo primero que se fue, fue la cámara, y se fueron los radios, ya te la sabes, de que cuando empieza a pasar eso, es que esto se empieza a manifestar más, entonces sabes que es, vámonos, pues yo traía mi cámara, en una JBC, y traía de estos, te has de acordar antes, que tenían como una lucecita integrada, que te aventaban como ahora el celular, ajá, sí, ah bueno, pues entonces traía esta luz, entonces ya abajo, le dije, le dije a Raúl, pues mira, yo me quedo acá, en un árbol, yo me quedo acá, te alumbro, para que tú salgas, y yo voy atrás de ti, ok, y entonces lo alumbro, y ahora sí, clarito, atrás de mí, aquí a esta altura, veo algo que pasa así, o sea, es más, en el rabillo del ojo, veo todo este ángulo, si me ves así, veo todo el círculo, entonces volteo, pero volteo con todo y cámara, wey, para ver qué onda, y entonces me dice Raúl, alúmbrame, me voy a matar, porque no se ve nada, perdón, perdón, volteo, lo alumbro, y a la hora de alumbrarlo, siento en el brazo izquierdo, por eso es el brazo izquierdo, estoy alumbrado con esta cámara, saco la cámara en la mano derecha, yo soy diestro, y en el brazo derecho, algo atrás de mí, siento que me hace así, o sea, me agarra, no suena mi pie, no suena como acá, nada más siento el agarre, así, tal cual, como me estoy agarrando yo, entonces grito, porque una cosa es, ah, sí, no, yo, suelto los exorcizos, no, 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 cuando una cosa fría, estaba fría, 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 no era, no se sentía un calorcito, se sentía una como, como si hubiera, como si una piedra fría, te hubiera agarrado, así, pum, me agarro, y entonces, me jalo, grito, y salgo atrás de Raúl, o sea, es más, a Raúl lo dejé atrás, y él salió atrás de mí corriendo, y yo iba diciendo, es que algo me agarró, algo me agarró, algo me agarró, y salgo, y entonces, luego, luego me empecé a grabar, y se veían los surcos, como si, pues fuera, hace cuenta como las uñas, que me hubieran hecho así, de que me jale, ay, güey, y entonces, el mismo señor que me dijo, este, pues ya ve como, sí, está el diablo ahí señor, le estoy diciendo, le estoy diciendo, sí, güey, entonces, lo que había, sí, algo muy medio violentón, a mí, a mí con esa, este, con esa advertencia, no me meto, o sea, yo, yo, yo diría, no, ah, bueno, dígale, que luego lo vengo a visitar, yo nada más venía a entrevistarlo, no como, le puedo aventar las preguntas, desde acá, si él quiere, hey, estás ahí, yo te imagino, güey, y ya esto es, digo, esto es hoy, es mi versión de, 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 cuatro años, de, cinco años, ya no estoy dando el testimonio de, te escribo lo que estoy diciendo acá, una sombra, mi lado izquierdo, me tomó por sorpresa, y me ganó, es que veras un galán de telenovela, güey, cuando la gente decía como de, no, joven, no entre, ahí está el diablo, ¿a qué se referían? o sea, o sea, o sea, como llegué a esa casa, bueno, esa casa, donde como tantas leyendas, era, es que en este pueblo, se aparece en las noches, el diablo, y luego se esconden en las casas, y luego un pueblo que se llama, gracias a Dios, pues dices, está raro, ¿no? Gracias a Dios, y, y pues, antes de todo este parafernalia, de llegar a esta ex hacienda, era, lo reportaban que lo veían en las calles, o sea, las calles, estamos hablando de calles, ni siquiera tienen cemento, pues, son calles hechas de tierra, es un pueblito chiquito, en las afueras, pegadas, Aguascalientes, Zacatecas, ¿no? O sea, no es una cosa que esté, en ese entonces, pues, muchísimo menos habitable, o sea, eran muy pocas personas las que habitaban ese pueblito, y entonces, quien llegaba, se enteraban, entonces, ya que, es que, güey, te juro que yo estoy escuchando un ruido atrás, güey, no sé, no sé, o sea, a ver, ya, perdón, prosigue, ya, Bob Esponja, al final, te digo un audio que me mandó Daf, pero bueno, este, te lo comento, este, y entonces, llegué hacia el pueblito, y luego, luego la gente, pues, reconoce que llegabas al pueblito, era un pueblo muy chiquito, entonces, fuimos al pueblito, y ya habíamos, varias veces, pues, ido con los señores, con, tratando de encontrar a los dueños de la finca, a los dueños de la ex hacienda, en fin, no era de, vamos a entrar, y vamos a entrar por nuestras polainas, ah, no, ahí nos ven, nos van a abrir, esta es donde estamos subiendo las escaleras, ya estamos asomándonos para ver la casa, pero estamos esperando al señor que nos abrió, y nos metimos, o sea, en ningún momento era de allanamiento de morada, no, ese señor, el que era el que cuidaba, esa ex hacienda, es el que me dijo, es un casco de ex hacienda, y es el que me dijo, señor, es que aquí es donde dicen que se guarda el diablo, no se vaya a meter ahí, ¿qué quiere ahí? y yo, pues, justamente, digo, no conocer al diablo, pero si van a investigar, que es lo que realmente sucede, lo van a espantar, joven, o sea, quien viene aquí, es más, mire, se la pongo así, quien viene aquí a hacer el quehacer, viene de día, y literalmente, así me describió, literalmente, uno lo espera aquí en la puerta, y el otro lo espera ahí adentro, y cualquier cosa se van turnando, ahora te toca a ti, vas a este cuarto, y así terminan, pero yo de aquí no, yo de aquí no paso, y me constó, si te fijas en el video, por eso no sale nadie, hay un video, que espero lo recupere Armando, para que veas a esta persona, incluso puedo blurrear su identidad, para que no nos metamos a problemas, digo, no sé qué habrá sido el señor, pero él se ve afuera, con todos, como eso, como sus hijos, y unos amigos, así, viéndonos desde afuera, horrorizados, como estamos allá adentro, literal, si te esperaban todos, a la cornisa de la puerta, nadie se metía contigo, hasta que, pues cuando sale, le dije, ya ve, ya ve, le dije, joven, que ahí se aparece el diablo, que usted no me cree, la sombra es muy similar, a la que queda en cámara, muy similar, porque no era un hombre, era, hace cuenta, como esta figura, que veías, que era como una persona, pero realmente no tenía una, no tenía extremidades, o no tenía bien formada las facciones, era como una sombra, como humo, así es como verdaderamente se ven, raros, están aquí, no están, como diría Pascal. Es un caso que grabamos, en Aguascalientes, es un chavo, donde da su testimonio, de todos, de lo que hacíamos, no, 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 así vas a investigar, y dices, me voy a notar aquí, a ver qué pasa, ah, pues, ibas a entrevistar, a la persona, veías, que era lo que, porque muchas veces, ya tengo uno, donde comenté, pues la gente quería un fantasma, y puede ser una casa, que se vea muy fea, o muy creepy, o que el ambiente, se sienta muy pesado, pero, no pasa nada, entonces, este es donde, él hace, él quiere hacer la psicofonía, o sea, le decimos más o menos, cuál es el procedimiento, hacer una psicofonía, y él dice, es que yo la quiero hacer, yo quiero establecer comunicación, porque es conmigo, con lo que tiene bronca, o a quien se le presenta, y se me presenta, cuando estoy solo, entonces, en una parte del video, del audio que se graba, estoy poniendo imágenes del lugar, y el audio que se graba, es él preguntando, eres hombre, eres mujer, y en esa que dice, eres hombre, nos contesta una voz de una mujer, que lo dice ahí, eres hombre, eres hombre, y les estoy buscándote, que te pregunté, si eres hombre, porque no me contestas, no, 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 te estoy preguntando, que estás haciendo, me preguntaron, digo, lo colgamos en redes sociales, pero no, les expliqué muy bien, esto de aquí, es la cámara de seguridad, tomada de esta empresa, estaba en el segundo, no, tercer piso, más o menos, tú te has de acordar, porque también ibas a, ibas aquí, esta, esta parte de aquí, no te acuerdas, era mercadotecnia, donde estaban todas las chavas, de marketing, estaban todas las chavas, de marketing, es por eso abandonada, es la cámara que da, hacia acá está el máster, aquí está la televisión, que ponían de monitor, estas son las islas, de los editores, y de los reporteros, aquí se sentaba, o iba a Nayeli Muñoz, aquí se sentaba, Sam Ornelas, aquí se sentaba, la jefa, está Fernanda Leal, así, y aquí nos sentamos nosotros, en este, le eran nosotros, aquí está el baño de mujeres, donde me dijo, Rafita, este, ahí prenden, y aquí están los estudios, donde empezaron a mover las cosas, esto de acá, somos nosotros primero, esto de aquí es, primero somos nosotros, es mi hermano, se va a asomar, de que ve algo, si te fijas, hasta se ve cómo se pasa para acá, porque esta cámara, registra el movimiento, entonces Armando se paró, a ver, si veía algo, después de la primera vez que gruñó, se para y no ve nada, y se va y se sienta, aquí está mi hermano, me está diciendo a mí, yo estoy aquí, mi hermano, y aquí estoy yo, y Rafita está atrás de su monitor, verdaderamente aterrorizado, aquí estoy yo, aquí está mi hermano, y entonces en eso que estamos nosotros aquí, esa cosa es cuando está acá, estamos paraditos, todo el rollo, estamos aquí, yo estoy viendo a Rafita, la estoy preguntando, y esa cosa va y se asoma, y se vuelve a meter, ajá, sí, 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 ahí se asoma mi hermano, y se regresa, y lo ves, y esta cosa, hasta lo ves en los píxeles, desde aquí adentro, sale, emerge, se asoma, no tiene piernas, solamente es un bulto aquí, y se vuelve a meter, está, es esto, y se vuelve a meter, a mí me parece que es mucho más claro, cuando no está como en zoom, ajá, pero bueno, cuando es así, sí, exacto, se ve ahí el cambio, ahí como, se ve el cambio de los píxeles, o sea, por ejemplo aquí, se ve que se rompe el píxel, o sea, es una sombra que se mueve, ¿no? Entonces digo, pues qué demonios es esto, es una sombra que se mueve, ese fue el día que se fueron, ¿verdad? que decidieron bajarse, pues el día que dijimos, esto no vamos a poder trabajar, o sea, vámonos de aquí, por eso el final del video, digo, no sale aquí, pero al final del video, lo que sucede es que, pues, pues nos paramos y nos vamos, es donde Rafita ya lo ve, se para, y se va entre nosotros, y ya se va entre nosotros, es casi llorando, esas son las primeras reacciones, te quiero dejar aquí, me parece muy bien, prontito, prontito, te comparto más, perfecto, va cachorro, pues bueno, creas observadores, y no se pierda, vamos a estar subiendo más material, y viendo la reacción, de cómo Robin, se oculta tras el micrófono, te lo comparto antes, te voy a dejar aquí, dentro de este, pues de esta cápsula, hace un rato, tuve una videollamada con Daf, Dafne UGB, estamos viendo otros asuntos, este, y me dice, amigo, es que escucho algo, algo de tu micrófono, es como que, sintió que, o sea, yo sé que sintió como vino la pele, y ya, seguimos, y de repente me manda un audio, me dice, mira, eso es lo que estoy escuchando, de donde estás tú, y ya te lo voy a poner. Ok, espero ansioso, estoy ansioso, por escucharlo. Estás contando los días. Yo ya espero la próxima grabación, para decir, uy, hoy me va a tocar, asustarme como me encanta. Yo prefiero, mira, yo prefiero que no sea hoy, precisamente porque, pues fue hoy cuando se grabó, entonces, yo no quiero le prestar nada más, ¿no? Entonces, así déjalo, mejor la próxima, la próxima está bien. Pues va, muchas gracias observadores, y ahí les dejamos ese audio, y ya reaccionaremos después a él, para explicarles, qué fue lo que sucedió. Gracias, nos vemos en la siguiente. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast. Óyennos audio. Óyennos audio.